Bueno, pues vamos con la segunda parte de este tema, que es el shock traumático. Seguimos con el shock traumático, pero ahora vamos a ver el diagnóstico y tratamiento. Se solapa un poco con la clase anterior, así que está bien que demos las dos clases a la vez, bueno, una detrás de la otra. Entonces, los objetivos de esta clase van a ser saber clasificar la hemorragia, conocer el diagnóstico clínico de los diferentes tipos de shock y ser capaz de realizar un tratamiento inicial del shock en base a la valoración clínica. Entonces, empezar lo que es un tratamiento muy, muy inicial con los hallazgos clínicos que tenemos, sin grandes aparatos ni... Entonces, la causa más frecuente, como ya hemos comentado, de shock en un paciente que ha sufrido un traumatismo grave va a ser la hemorragia. Y si solucionamos, sabemos identificar la hemorragia de forma temprana, vamos a poder instalar un tratamiento y salvar ese paciente. Si, a pesar de instaurar un tratamiento correcto para la hemorragia, el paciente no mejora, entonces tendríamos que empezar a sospechar que tiene uno de los otros tipos de shock que hemos comentado que son menos frecuentes. Pero ante un paciente que ha tenido un accidente grave o un postoperado o lo que sea, vamos a pensar siempre que va a ser la hemorragia la causa, la primera causa, la causa más frecuente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el concepto de lo que es la hemorragia, que es la pérdida aguda del volumen de sangre que tenemos circulando por el cuerpo. El volumen de sangre en el adulto normal constituye más o menos un 7% del peso del cuerpo y en un hombre de 70 kilos, normal y corriente, son más o menos 5 litros lo que tenemos. ¿Vale? No es mucho, como una garrafa de agua. Esa es la sangre que tenemos circulando por nuestro cuerpo. Bien, entonces la hemorragia se clasifica en 4 en función del tratamiento que le vamos a tener que dar al paciente. No confundáis los grados de hemorragia con las fases del shock que hemos estado viendo en la clase anterior. Esa fase 1, 2 y 3 que son las fases fisiopatológicas del shock, no la confundáis con los grados de hemorragia, aunque sí que es cierto que se solapan un poquito, ¿vale? Pero los grados de hemorragia es un concepto diferente, ¿vale? Entonces estamos clasificando cuánto ha sangrado ese paciente. Vamos a diagnosticar simplemente con la frecuencia cardíaca, con la tensión arterial y tal, cuánto ha sangrado ese paciente y en función de eso el tratamiento. Entonces el grado 1 es un sangrado muy leve, equivale a menos de un 15%, es más o menos como un paciente que dona sangre, la pérdida de sangre que puede tener un paciente que dona sangre, ¿vale? Más o menos es esa cantidad. Habitualmente estos pacientes no necesitan ningún tratamiento, ¿vale? Un paciente que va a donar, una persona que va a donar sangre no necesita ninguna reposición de nada después, es un paciente que está bien, ¿vale? Entonces el grado 1 es el más leve. El grado 2 ya es otra cosa. Ya empieza a haber algunos signos clínicos y un paciente que tiene una hemorragia de grado 2, sí que tendríamos que empezar a administrarle algo de fluidos para mantener la bulemia. El grado 3 es un poquito más. Ya no solo tendríamos que administrarle fluidos, pero tendríamos que administrar sangre. Y en el grado 4 tendríamos que administrar fluidos, tendríamos que administrar sangre y casi con toda seguridad tendríamos que llevar ese paciente al quirófano y parar la sangre de manera quirófana. Entonces esto va resumido en esta tabla, que es muy grande, es un poco abrumadora, pero la vamos a ver en detalle en las siguientes diapositivas, ¿vale? Ahora lo veremos más adelante. Factores que influyen en el pronóstico de un paciente que ha tenido un accidente son varios. Y van a ser la edad del paciente, los niños y los ancianos tienen peores respuestas, ¿vale? La gravedad de la lesión, obviamente el tiempo que ha pasado con esa lesión, antes de que empecemos a ponerle el tratamiento que necesita, y finalmente el tratamiento prehospitalario, ¿vale? Este es el tratamiento que hacen los del SAMU, ¿vale? O el que atiende al paciente en primer lugar. Este tratamiento es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque la reanimación con líquidos debe iniciarse antes, antes que los signos y los síntomas de pérdida de sangre sean aparentes o sospechosos. No cuando la presión sanguínea está disminuyendo o esté ausente. Cuando la presión cae, nosotros llegamos tarde, ¿vale? Entonces, a un paciente nunca le va a pasar nada por administrarle fluidos, aunque no tenga un sangrado. Tú le pones un gotero a una persona y no sangra, pues bueno, pues ese gotero que se lleva no le va a pasar nada, ¿vale? Pero es mejor errar y ponerle fluidos cuando no los necesita que cometer el grave error de no ponerlos cuando sí los necesita. Bueno, vamos a ver esa tabla que nos describe un poquito lo que son los grados del shock. Hemos quedado que el grado 1 era el más leve, equivale más o menos a lo que es una transfusión de sangre. Estamos hablando de, como máximo, 750 mililitros de pérdida, más o menos un 15%, ¿vale? Y qué es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que la frecuencia de pulso, que es la frecuencia cardíaca, se va a mantener, va a estar a menos de 100. Vamos a tener una presión arterial, lógicamente que es normal. Vamos a tener una presión de pulso. La presión de pulso es muy fácil de calcular. Es la presión sistólica menos la presión diastólica, es una resta. Presión sistónica menos presión diastólica. Pues la presión de pulso va a ser normal o puede estar ligeramente aumentada por esa vasoconstricción que se puede producir en un inicio. Entonces, esa vasoconstricción que tenemos, periférica, eleva un pelín la presión diastólica y, bueno, pues por eso podemos tener a lo mejor una alteración. Pero lo normal es que no veamos nada. La fluencia respiratoria entre 14 y 20, normal. El débito urinario mayor de 30 es normal. El paciente se puede encontrar a lo mejor ligeramente ansioso y tal, pero realmente este paciente, si lo examinamos, es un paciente que no tiene ninguna repercusión. ¿Vale? Y de normal no hay que administrar nada. Es que aquí siempre pone que hay que dar algo por si acaso, pero no. De normal a estos pacientes no hay que administrar de nada. Pasamos al grado 2. Ya estamos hablando de un paciente que tiene entre un 15 y un 30% de pérdida. Ya estaríamos ya hablando de pacientes que ya empiezan a entrar en esa fase 2, ¿no? Que estábamos viendo antes. Es de 750 mililitros a 1.500. Aquí ya sí que empieza a haber una taquicardia, empieza a elevarse. La presión arterial sigue estando normal, ¿vale? Así que es entre fase 1 y fase 2. No llega a ser fase 2. La presión de pulso disminuye de manera importante porque la presión sistólica baja. La frecuencia respiratoria empieza a subir. El estado mental está consciente, pero sí que tiene bastante más ansiedad. Y aquí sí que nos plantearíamos ya administrarle cristanoides a este paciente. Cristanoides son fluidos. Vemos el grado 3. Hemos perdido un poquito más de sangre. Nuestro paciente ya ha perdido más sangre. Entre un 30 y un 40% de su volumen circulante empieza a ser una condición bastante grave. Estamos hablando de 1.500 a 2.000. Acordaros que el volumen circulante normal son 5 litros. La presión arterial claramente baja. Disminuye. La presión de pulso también disminuye. La frecuencia respiratoria se eleva bastante para compensar esa hipooxigenación, para esa hipoxia que tiene el paciente. Respira más rápido, ¿no? Respira más rápido para que haya más oxígeno. Y también para eliminar el CO2 que se produce durante el metabolismo anaerólico. Y el débito urinario empieza a disminuir y empieza a tener una oliguria, ¿vale? Lo normal, el débito urinario que se considera normal es por encima de 30. Entonces, de 5 a 15 ya empieza a disminuir. El paciente ya no solo está ansioso, pero tiene un poco de confusión mental, ya no sabe muy bien qué está pasando, ¿vale? Y tendríamos que administrar no solo fluidos, porque ya no es solo cuestión de mantener la presión, pero es que no hay bastante sangre para transportar el oxígeno y tenemos que administrar sangre cruzada. Y finalmente tenemos el estado más grave, que sería pues ya como la fase 3, más de un 40%, más de 2 litros de pérdida y todas las constantes van empeorando, ¿vale? Vamos a aumentar la frecuencia de pulso, la presión arterial disminuye, la presión de pulso disminuye, la frecuencia respiratoria aumenta, prácticamente no orina absolutamente nada, el paciente ya está obnubilado y seguramente este paciente, aparte de todos los fluidos que le tenemos que administrar, hay que llevarlo a quirófano, ¿vale? Acordaos que aparte del sangrado, hay zonas ocultas donde, esto lo vimos en la primera clase, donde podemos perder sangre, ¿no? Entonces, una fractura de tibia o de húmero puede asociar una pérdida de sangre de 750 mililitros. Una fractura de fémur puede asociar una pérdida de sangre de litro y medio, ¿vale? Y en la pelvis se pueden acumular varios litros. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, si no vemos que el paciente está sangrando externamente, de que hay otros sitios donde puede sangrar. ¿Qué otros sitios había donde se acumulaba la sangre? ¿Qué eran ocultos? En el tórax, en el retroperitoneo, muy bien, ¿vale? Y luego estos que estamos viendo aquí. Y aparte de la pérdida de sangre, hay otro mecanismo que es la pérdida de volumen que podemos tener. Ya no es sangre, simplemente es el fluido que hay, ¿no? Que también hace que se reduzca la presión arterial. Y eso se produce por la respuesta, esa respuesta inflamatoria sistémica, ¿vale? Ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se ocurre cuando tenemos una lesión grave de partes blandas. Entonces, hemos tenido un golpe muy fuerte. El paciente se ha fracturado la pelvis, pero también está policontusionado, tiene mucha lesión de músculo, de grasa, de tal. Pues toda esa lesión de las partes blandas ocasiona este síndrome de respuesta inflamatoria sistémico que libera todas las citoquinas, todas estas enzimas y elementos inflamatorios y aumentan la permeabilidad del endotelio vascular. Entonces, todos esos fluidos, estoy repitiendo lo de la clase anterior, todos esos fluidos pasan hacia el espacio extravascular y tenemos, empeora aún más esa hipovolemia que tenemos por el sangrado, ¿vale? Es lo mismo que hemos visto en la clase anterior. Vale, ¿cómo vamos a diagnosticar el shock? Esto es lo mismo que tenemos en la tabla anterior, ¿vale? Un poco más para recalcar el tema. Vamos a tener, si le hacemos una analítica, al paciente acordaros que pasamos a un metabolismo anaeróbico, por lo tanto se produce una acidosis láctica, ¿vale? Entonces, al producirse una acidosis láctica, dependiendo del grado, eso sería 1, 2, 3, 4, ¿vale? Tendríamos mayor acidosis láctica. La diuresis progresivamente irá disminuyendo. Es lo mismo que la otra tabla, pero resumido aquí. La conciencia irá hasta un estado comatoso. La frecuencia respiratoria irá aumentando. La frecuencia cardíaca irá aumentando. Y la tensión arterial, normal, normal, y luego disminuye. ¿De acuerdo? Vale, y ahora vamos a ver esto, que es cómo diferenciaríamos los diferentes tipos de shock con la visión clínica, ¿no? Entonces, todos los tipos de shock, menos el distributivo, en realidad el que más se diferencia es del distributivo, acordaros, el distributivo era el séptico o endocrino, el séptico, perdón, o el enafiláctico, todos estaban metidos ahí. Teníamos el obstructivo, que era el taponamiento de cardíaco, neumotor a exatensión, el cardiogénico por la lesión cardíaca y la pérdida de volumen. Pues, ¿qué es lo que vamos a tener en el gasto cardíaco? En todos va a estar disminuido, salvo en el distributivo, porque tenemos, pues, ese aumento de la contractividad cardíaca para compensar, pues, esas resistencias periféricas que están bajas. Otra cosa importante que diferencia el shock distributivo de todos los demás es la resistencia vascular. Todos los tipos de shock, si exploramos el paciente, tendrá las manos frías, menos el distributivo, que es el de la infección, que tiene una resistencia vascular baja, por lo tanto tiene un aumento de la perfusión periférica o se mantiene la perfusión periférica y por lo tanto las manos estarían calientes. ¿De acuerdo? La presión venosa central, ¿no? Que es estas venas en el cuello que hemos hablado antes, que no pueden volver bien al corazón y tal, pues, por lógica, en el cardiogénico y en el obstructivo estaría alto. ¿Vale? Tenemos una ingurgitación de las venas por ese taponamiento cardíaco, por ese nomotórax, por ese corazón que no late porque está lesionado y no saca la sangre. Bueno, pues, en el cardiogénico y en el obstructivo estarían altos, sin embargo, en la hipovolémica y en el distributivo estarían bajos porque no tenemos ese retorno a la sangre, no tenemos la presión elevada y el déficit de bases que va inherente a la acidosis láctica es alto en todos porque tenemos una acidosis. ¿Vale? Vamos a ver los signos clínicos. Se ve claramente, ¿no? Está ingurgitada, se llama ingurgitación de la vena yugular. Entonces, esto sería compatible con qué tipos de shock, el cardiogénico y el obstructivo. Perfecto, ¿vale? Porque tenemos esa falta de salida de la sangre, ¿no? A entrada de la sangre al corazón. Estamos viendo, esto también midiendo la temperatura de una mano. ¿Y qué es lo que vemos? Los dedos no captan, ¿vale? Entonces, esto sería compatible con una vasoconstricción periférica. Tendríamos una mano fría. ¿Y estos dedos de aquí abajo? ¿Esto qué es? ¿Qué color tienen? Están morados, azules, ¿no? Pues serían compatibles con esto. Si le hiciésemos este escáner a este pie, lo que veríamos es esto. Entonces, estos son signos clínicos que se ven perfectamente. Vamos a pasar ya a lo que es el tratamiento del shock, ¿vale? Que es muy simple. Son dos cosas. Detener la hemorragia y reponer la pérdida de volumen. Estamos hablando del shock hemorragico. Acordaros, no lo voy a volver a repetir, del ABCDE, toda la ventilación, circulación y control de la hemorragia, el desfile neurológico y la exposición. Es lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un paciente en cualquier escenario que ha tenido un accidente. Acordaros del orden de las prioridades y por qué hay que hacerlo. Una vez que hemos hecho eso, el paciente ha tenido un accidente, aunque esté todo bien, no podemos no hacer nada. Habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que manejarlo de alguna manera. Pues hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Hemos hecho el ABCDE y decimos, nuestro paciente que ha tenido un accidente de coche, o vamos a ponerlo más fácil. Y nuestro paciente que le hemos hecho una operación de boca muy importante y ha pegado una sangrada tremenda durante la intervención, conseguimos que el paciente esté estable. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer después. Primero, colocar una sonda nasogástrica, porque durante los estados de shock hay una parálisis gástrica y los pacientes vomitan, ¿vale? Y si vomitan pueden hacer una aspiración. Por lo tanto, hay que colocar una sonda nasogástrica para vaciar el contenido gástrico. En segundo lugar, hay que colocar una sonda vesical para medir la diuresis, ¿vale? Necesitamos cuantificar cuánto está orinando nuestro paciente para saber en qué estado de shock está. Y luego, esto es muy, muy importante, que muchas veces se olvida. Si o si tenemos un paciente que ha sangrado, vamos a colocar dos vías periféricas gruesas, ¿vale? Habitualmente están en torno a 16 frames gruesas en las venas anticubitales. Como estamos viendo en esta imagen, cuando colocamos esas vías periféricas, ¿qué vamos a hacer? Si colocamos la sonda vesical, medir lo que está orinando el paciente, saber la cantidad horaria. Vale, entonces, accedemos al sistema vascular con dos vías periféricas gruesas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de sangre para ver qué hemoglobina tiene. Vamos a hacer una gasometría para ver si está acidótico. Y aparte del análisis de sangre, si tenemos que reponer sangre después, vamos a tener que sacar una muestra para hacer unas pruebas cruzadas y dejar sangre reservado en el banco de sangre por si en algún momento necesita la transfusión. Que eso tarda un ratito, ¿vale? Cruzar la sangre y todo. Entonces, hay que colocar las vías inmediatamente, sacar la analítica, sacar las pruebas cruzadas y luego le ponemos los fluidos que necesiten. ¿Qué vamos a medir en la analítica? La hemoglobina, un hemograma, luego también podemos ver electrolitos y una gasometría con el pH y el déficit, el exceso de bases. La terapia inicial que vamos a administrar van a ser soluciones electrolíticas, muy fisiológicas. Acordaros siempre que tienen que estar calentadas, que los pacientes se enfrían y no es bueno, ¿vale? Para el metabolismo. Por lo tanto, todos los fluidos que administramos, se meten el tubo del líquido, se meten como un, se enrolla alrededor de un calentador y se va calentando el tubo antes de entrar en vena. Y lo que queremos conseguir con esto es mantener la presión intravascular, ¿vale? Mantener esa presión, esa expansión intravascular. Y para ello, lo que más frecuentemente se administra son las soluciones de ringer lactato o de suero fisiológico al 5%, ¿vale? Esto es lo estándar. Y, a grosso modo, tenemos la regla de 3x1, ¿vale? Entonces, si en función de los parámetros clínicos que tenemos, piensa, pensamos, con esa mega tabla que teníamos antes, este paciente ha perdido aproximadamente un litro de sangre. ¿Cuánto lo administraríamos? 3 litros. Pensamos que el paciente ha perdido un litro y medio, pues 4 litros y medio, ¿vale? De eso nos sirve todo ese diagnóstico clínico que hemos hecho. Eso es una manera de calcular más o menos cuántos fluidos va a necesitar el paciente. Si tenemos mucha, mucha prisa y pensamos que el paciente está muy mal y no nos da tiempo a hacer todo eso, tenemos que administrarle algo ya, se le pone un bolo de 2 litros de golpe y luego ya lo reajustamos. Y otro tema muy, muy importante es, una vez que ya hemos empezado a manejar nuestro paciente, tenemos que saber si el tratamiento está funcionando o no está funcionando, ¿vale? Y para esto, esta última parte de la clase es fundamental. Tenemos que evaluar continuamente la respuesta que está teniendo el paciente a ese tratamiento que le estamos dando, ¿vale? Entonces tenemos que ver que ese paciente empieza a recuperar la diuresis, que ese paciente empieza a recuperar el nivel de conciencia y que empieza a recuperar, pues, la perfusión periférica. Todas esas cosas que hemos dicho que se iban alterando, nosotros tenemos que estar seguros que lo está recuperando. Entonces, en general, lo que vamos a ver es la presión arterial, ¿qué es lo que vamos a reevaluar? Pues todas las constantes, básicamente, la presión arterial, la frecuencia de pulso, si la presión venosa central se ha normalizado, la circulación de la piel, el volumen urinario, ¿vale? Y si le sacamos una analítica, pues que esa acidosis se está corrigiendo. Y tenemos esta otra tabla, que también parece compleja, pero es muy sencilla, que es la evaluación de la respuesta a líquidos, ¿vale? Entonces, tenemos un paciente que ha tenido el accidente, le hemos hecho el ABCDE y ahora le hemos empezado a tratar. Y la tratamos con la administración de fluidos inicialmente, ¿vale? Una vez que empezamos a tratar nuestro paciente, tenemos que evaluar la respuesta. Y tenemos tres opciones aquí, que creo que las tengo desglosadas. Vamos a ver respuesta rápida. Nosotros le ponemos un bolo, tenemos mucha prisa y como pone aquí abajo, no hacemos la regla de tres por uno, pero sí que le administramos un bolo de dos litros de golpe y vemos qué pasa con todos esos signos vitales de nuestro paciente. Y vemos que los signos vitales regresan a la normalidad. Se estima entonces que era un grado uno, que la sangre era mínima, la necesidad de mayor aporte de cristeloides será baja, la necesidad de aporte de sangre será baja, dejaremos sangre cruzada en el banco de sangre por si acaso, pero no vamos a administrarlo. Intervención quirúrgica, bueno, pues lo seguiremos observando por si acaso, pero es improbable. El cirujano siempre van a poner que tiene que estar presente, eso es así, siempre tiene que estar presente, ¿vale? Luego pasamos a la respuesta transitoria y aquí es curioso lo que pasa. Le damos ese bolo de dos litros al paciente y ese paciente inicialmente sí que mejora, ¿vale? Tiene una respuesta inicial de mejoría transitoria, ¿no? Pero mejora un ratito y en cuanto dejamos de administrar los fluidos, ¿qué es lo que pasa? Que otra vez empieza a empeorar, empieza a bajar la presión arterial, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿esto qué es lo que nos indica? Debemos tomar otras medidas, que el paciente continúa sangrando. Hemos hecho algo para mejorar, pero no es suficiente. Entonces, la necesidad de aporte de cristeloides va a ser alta, la necesidad de aporte de sangre también va a ser bastante probable. Vamos a preparar sangre cruzada y es más probable que necesite una cirugía. Y finalmente tenemos el paciente que no responde a la administración de fluidos. Le metemos esos dos litros, ese bolo de dos litros y no hace absolutamente nada. Sigue con la presión baja, sigue con la frecuencia todo por los aires. Estamos hablando de un grado 4, de hemorragia. Estamos hablando de que este paciente está en una situación extrema con una pérdida de más de 40% de su volumen circulante y aparte de administrar fluidos, aparte de administrar sangre inmediatamente, casi sin cruzar, vamos a tener que operar el paciente y detener esa hemorragia quirúrgicamente. ¿Dudas? ¿Cómo se detendría quirúrgicamente una hemorragia? Lo repito para los que están en casa. Pues depende de dónde esté sangrando. ¿Vale? Pues tienes que, si es del abdomen, tienes que abrir el abdomen y buscar la arteria que está sangrando. Si es en la cabeza, depende. Depende de lo que esté sangrando, pues tenemos que operar esa zona del cuerpo. Hay más probabilidad, claro. En esa opción estamos hablando de entre 25-35% más o menos de pérdida de sangre y nos indica que el paciente sigue sangrando, que esté sangrando no ha parado. ¿Vale? Lo cual, la probabilidad de que necesite una intervención quirúrgica es bastante alta. Bastante alta. Puedes darle otra oportunidad, puedes ponerle más sangre. A lo mejor te da tiempo a hacerle un tag y ver de dónde está sangrando exactamente. ¿Vale? Pero la probabilidad de que necesite una intervención, si tiene una respuesta transitoria, es bastante elevada.